¿Por qué me comentaba hoy una menor de edad y me decía, ¿sabe? Mi único sueño en Quintana Roo es salir a jugar y no lo puedo hacer. Porque mi mamá no me deja y si salgo, corre peligro mi vida. Y la mamá me decía, es que ellos quieren salir, ellos quieren jugar, pero no tenemos la oportunidad de dejarlos libres por la inseguridad. Por eso, más que basarnos en las promesas, vamos a cumplir los objetivos. Y nuestro primer objetivo es tocar tu mano. Tocar tu mano en el Distrito 4, que nos conozcas, que nos abras la puerta, que nosotros te vamos a abrazar, te vamos a entender, porque como bien lo decía mi compañero, somos ciudadanos que trabajamos todos los días por un mejor bienestar. En todos lados a donde nosotros vayamos, navegamos con la bandera de felicidad, que eso es lo que le hace falta a un político. ¿No le quedaron esos políticos de la humanidad, de la razón, de la mirada apreciativa? ¿Dónde quedaron esos políticos que defendían los derechos humanos de las personas? Ya no hay.